Hola amigas, ¿cómo están? Les mando muchos abrazos, saludos niñas. No les había podido mostrar la cajita, qué preciosas. Muchas gracias Leti porque ya me adelantaste mi intercambio cumpleañero y está todo bien precioso. Se los voy a enseñar rápidamente. ¿Se acuerdan que les platiqué que llovió? Pues sí, algunas cositas sí se mojaron, pero aguantaron, está muy bien, pero pues miren, me manda esta cajita primero de un heladito, le hizo aquí un shakercito, miren, y aquí adentro trae un montón de listones chulos, me manda en rosa, en azul, en verde agua, así varias madejitas. Les voy a enseñar así como vayan saliendo niñas. Luego me manda esta bolsita, esperen, déjenme cerrar esto, ahí está. Esta bolsita que está divina, que la voy a usar para mis cosméticos porque la mía ya está toda horrible, esta cosmetiquera, que sí, sí la voy a usar Leti seguramente. Miren, aquí trae un tag estos de dona, está muy bonito, muchas gracias. Me manda una maderita que dice scrap lover, miren qué hermosa, me encanta, me encanta mucho. Estos pines, miren cómo, qué bonitos, de puerquito, muy kawaii, así de puerquito y de conejito y de donita, es un ratoncito, miren este es un ratoncito, qué simpaticote. Ay, un sello, que creen que ya había visto todas las cositas el día que lo abrí, pero la verdad es que estaban ahí las niñas encima. Una gorgeous, está súper divina de pirata. Ay, qué hermosa, muchas gracias Leti, me encanta muchísimo. Está muy chula. Ay, qué emoción. Bueno, la voy a poner así. Todo esto venía aquí. Seguimos, les sigo enseñando. Ay, qué emoción, ya me emocioné más que ese día. Ahorita que les estoy platicando. Luego venía este vaso, miren, está buenísimo, así como con esto que es como derretido. No sé, se me imagina como un heladón que se está derritiendo como de glitter. Miren, está muy bonito, como para tomar agüita. Esta bolsita, que si no me equivoco, esta creo que yo se la mandé a ella y pues me la mandó de regreso con un montón de cositas o será otra distinta, no sé. Está muy bonita. Miren, ay, esta es mi tag. Ay, miren, qué hermoso. Está así muy en 3D con su moño. Le puso aquí este, esta esferita como llena de cositas. Ay, está muy chulo. Muchísimas gracias, Leti. Miren, aquí está el tag. Luego, aquí me manda esto. Que yo ya los había abierto todos, pero no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Me acuerdo que me encantó todo y me emocioné mucho, pero ahora me estoy emocionando mucho más. A ver, qué es esto. Esto creo que era un libro de embellecedores, no recuerdo. A ver. Ah, sí, miren. Un libro de embellecedores. Voy a poner este para acá. Miren qué chulo. Ay, diciembre. Qué emoción. Está muy divino con una descarada. Con una de estas muñequitas, unas rosetas. Miren qué chulo. Miren el humo, qué bonito. Uy, le puso un montonal de lentejuela. Miren aquí. El shaker. El cierre es así de listón. Está muy hermoso, Leti. Mil gracias. Te quedó muy divino. Está muy, muy chulo. Ay, me puso un montón de cositas. Miren. Me puso muchas, muchas cositas. Ay, muchos troquelados en esta cartulina espejo. ¿Cómo se llama esta así, no? Cartulina espejo. Miren qué hermoso. Ay, está bien divino, Leti. Mil gracias. Miren un clip con más troqueladitos. Ay, de sirenas. Miren. Está bien preciosote. Ay, estos están geniales. Mira. Mariposas. Y me mandó estos muy delicados de estrellita. También este papel plisado con estas estrellitas. Ah, ahí está. Que no lo quería jalar, pero no. Quiero que se rompa. Y le puso este tul. Miren qué precioso. Estos están súper bonitos. Muchísimas gracias, Leti. Está muy divino. Lo voy a poner por acá. No nos va estorbando mucho. A ver, esperen. Ahí está, niña. Vamos avanzando. Luego me mando esto que es... ¡Ay! Una Lele. Una muñeca. Está muy preciosa. La voy a poner aquí en mi scrap room. Aquí sentadita. Va a estar... ¡Ay! La voy a quedar yo aquí. Y le voy a poner Leti. Se va a llamar Leti. Miren. Me gusta ponerles nombres a mis cositas, a mis muñequitas, a mis cosas. Miren, les voy a enseñar estas. Yo tengo estas aquí. Esta me la trajo una amiga de Japón. Y luego me regalan... Miren, por ejemplo, tengo esta otra cosita aquí. Esta también me la regaló otra amiguita. Todo lo que me regalan, yo siempre lo tengo a T-Clip con este pomponzón así muy grandotón. Y miren, este moño súper divino que por supuesto yo voy a reciclar. Todo, todo, absolutamente todo lo voy a reutilizar. Este sí se dañó un poquito. ¿Qué creen? Que sí parece como que le entró agüita. ¡Ah! Este es mi pocket. Este es mi pocket letter. Y... ¡Ay! La memory se me hace. Mi memory dex aquí está. ¡Ay! Es que no quiero que se me maltrate. ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¡Uy! Se le cayó algo ahí. ¡Chin! No sé si yo se lo tiré cuando lo abrí. Miren el sobre, qué hermoso. Dice party y celebrate por acá. Está súper divino. Me gusta mucho, Leti. Muchísimas gracias. Oigan, esto no sé de dónde era. No sé si era de aquí. ¡Ay, Leti! No me acuerdo, amiga. Este creo que ya lo había abierto, pero no sé si era de aquí. Yo creo que sí y se le cayó. Tal vez esto venía por aquí así. ¡Ay, Leti! ¡Qué pena! Amiga, no sé de dónde es esto. ¿O es de la poker? Bueno, esta es la memory dex. Miren, tiene un gatito. ¡Me encanta! Y este, este shake. ¡Órale! Está súper padre esto. Este shake como en un cupcake. Y gatitos y otro. ¡Ay! Este tiene hasta como agua. ¿Así ven? Miren, niñas. ¡Wow! Está súper divina, Leti. Muchas gracias. Y esta se me hace... Ese letrerito se me hace que sí. Se cayó de aquí. ¿De dónde? Pues, ¿de dónde se salió? Se me hace que venía aquí, tal vez. Porque esto, según yo, venía así. ¡Ay! ¡Chin! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Oh, oh! Ya le estoy dando en la torre. ¡Ay, no, 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 no! Perdón, perdón. Híjole, este se me hace que venía aquí. Este de mi nombre venía por aquí. En algún lugar. No sé. Leti, ya me dirás. En mi pocket. ¡Chin! La muñequita ya se le salió tan bien. Bueno, yo se la arranqué, yo creo. ¡Ay, Leti! ¡Qué pena! Esto sí se lo voy a pegar. Miren, es una niñita. Miren, es una nena agarrando... Agarrando un globo que también es shaker y también ya se le salió. Esto yo creo que sí le entró humedad. No sé. ¡Ay, amiga! ¡Qué pena! Ya se destrozó tu pocket. ¿Qué hago? ¿La pego? Es que me dan ganas de usar esto para otra cosa. No, no es cierto. No, no, para nada, para nada. Sí, la voy a respetar así como está, tal cual. La voy a volver a pegar con silicón caliente. Miren, bueno. Pues este es mi pocket. Y esta es mi memory decks. Miren qué precioso. Y siguen saliendo cosas de esta cajita. Miren, este folder que ella debe haber alterado que dice Pandicorn. Miren qué chulo. ¡Ay! Y este que es como el que me mandó. Miren, miren, miren qué precioso. A ver, vamos a abrirlo. Oigan, estoy bien emocionada. Miren. Aquí viene esta agenda. ¡Qué bonita! Miren, una libretita. ¡Qué hermosa! Está muy padre. Y trae esta pluma. Ah, no, es un lapicero. Es un lápiz con una florecita. Miren qué chula. Muchas gracias, Leti. Muchos extritas. ¡Qué hermosa! Muchas gracias, amiga. ¡Qué generosa! Me manda también estas tarjetas. ¡Miren! ¡Wow! Me encantan los Mason Jars. Están súper preciosas. Seguramente que las voy a utilizar. Aquí también venían estas pinzitas decorativas de cactus. Miren qué chulas. Están muy lindas, Leti. Muchísimas gracias. Y vienen... ¡Ay! Estos stickers de perritos. Miren este qué simpatico. Está muy gracioso. Están muy bonitos. Mil gracias, Leti. Me gustaron un montón. ¿Qué más? Ah, bueno, pues mi sobre alterado. Como que qué más, ¿verdad? ¡Qué pedinche! ¡Ah! Y... ¡Uh! ¡Papeles en español! ¡Qué emocionante! Esta sí la había visto. Y me emocioné un montón y dije ¡Wow! ¡Me encanta! La marca se llama Mama Lorna. Una vida bien vivida. Eso. ¡Ay! ¡Qué hermosos! A ver, ¿se los paso? Miren. Es una colección. Está muy hermosa. Y me da mucha emoción porque ya ven que por acá no se encuentran cositas en español. Y luego, no sé, ¿no les ha pasado a ustedes? Yo he preguntado a veces en precios de ventas, de grupos de ventas que a veces me invitan en Facebook. Y quiero comprar cosas en español. Ah, suena una cara previa. Buenísimo. Eso está muy bueno. Pero sale más caro el envío. Entonces, pues no, no conviene. Y luego se les hace medio extraño que uno ande preguntando. Sobre todo a las marcas españolas y las marcas mexicanas. ¡Wow! El papel está súper divino, ¿eh? La textura del papel está muy bonita. Miren. Miren estos. La colección se llama Una vida bien vivida. Están súper bonitos. Los colores me gustan mucho. Así como muy encendidones. Miren qué hermosos. Miren este de corazón. Es qué chulo. Trae estos perritos. Así como ositos. No sé qué son. No son como gatos, ¿no? Como felinos. Y la muñequita esta. Está muy bonita, Leti. Muchas, muchas gracias, amiga. Está muy, muy, muy bonita. Bueno, pues les mando muchos abrazos. Muchos saludos. Les mando un abrazo. Gracias. Bye.